Bienvenidos al informativo Támesis TV. A continuación, nuestros titulares. La Administración Municipal Támesis, territorio de Esperanza, realizó la rendición pública de cuentas vigencia 2018. Suroeste unido en contra de la minería. Aún hay cupos disponibles para el programa Buen Comienzo Antioquia. Maestros piden al Gobierno Nacional cumplir con lo pactado. Crecimiento y Desarrollo, estrategia de la S. Hospital San Juan de Dios, que realiza un control integral a los niños y niñas en sus primeros años de vida. Inician los procesos de juventud en nuestro municipio. Asumután, mujeres que trabajan en pro del medio ambiente. Están abiertas las inscripciones para los diferentes programas de la Monitoría de Música. Voleibol, disciplina deportiva en la que Támesis es referente a nivel departamental. La Administración Municipal Támesis es referente a nivel departamental. La Administración Municipal Támesis es referente a nivel departamental.